Hola amigos de Youtube ¿Cómo estás? El día de ayer fue la ceremonia de los premios Oscars 2021 y vamos a repasar todas las películas animadas que ganaron y estuvo nominadas. La categoría de mejor película animada se creó en el año 2001 con la Academia que le da los premios a lo mejor del cine animado. El 2001 fue la primera película animada que ganó en los Oscars Fue Shrek la película de Dreamworks derrotó contra la película de Pixar Monsters Incorporated, pero me gustaría que Atlantis el imperio perdido estaría en los nominados. Esta película narra la historia de un ogro verde que vive en un pantano y estará acompañado por un burro parlante y también se terminó enamorándose de una princesa que fue hechizada. En 2002 tuvo 5 nominados los cuales son Lilo y Stitch, La Era de Hielo, El Planeta del Tesoro y La Ganadora fue El Viaje de Chihiro, convirtiendo en la primera película anime en ser ganadora. La película narra las aventuras de una niña en un mundo de fantasía y criaturas increíbles. En 2003, Buscando a Nemo se convirtió en la primera película de Pixar en ganar el premio de la Academia, este año está compitiendo la película de Disney y Tierra de Osos. No me gustaría que la última película de los Rugrats estaría en los nominados. La cual narra la historia de un pez payaso que iba a buscar a su hijo desaparecido. En 2004, Pixar y DreamWorks está compitiendo a sus dos películas Shrek 2 y Los Increíbles, Pixar ganó su segundo Oscar por la película de Los Increíbles, pero me gustaría que El Expreso Polar estaría en los nominados. Los Increíbles que cuenta la historia de una familia con superpoderes que son habitados en un mundo real. En 2005, Wayace Hiromir La Maldición de las Vegetales convirtió en la primera película de Stop Motion a ganar el Oscar, también este año Ayao Miyazaki y Tim Burton estuvo en sus dos películas que fueron nominadas como El Increíble Castillo, Vagabundo y El Cadáver de la Novia. Pero me gustaría que ¿Qué es la película? Madagascar debería estar en los nominados y me gustaría que El Cadáver de la Novia gana el premio. 2006, Warner Bros. ganó el Oscar por la película Apicep también este año estuvo compitiendo las películas Cars y Monster House. Me gustaría que Páprica de Satoshi Kon estaría en los nominados. La cual cuenta la historia de un pingüino que aprende el baile. En 2007, Pixar nuevamente ganó el Oscar por su película animada Ratatouille derrotando a Persepolis pero me gustaría que Los Simpsons estaría en los nominados. La cual cuenta la historia de un ratón que se hace amigo del hijo de un cocinero para ayudar a aprender a cocinar. En 2008, Pixar nuevamente ganó el Oscar por la película Walle derrotando a Kung Fu Panda, la cual los muestra en un mundo post-apocalíptico en donde un robot intenta salvar a la Tierra con la última planta que le queda. En 2009, Pixar nuevamente ganó su quinto Oscar por la película Apuna Aventura de Altura derrotando al fantástico señor Zorro Coraline y la Puerta Secreta a la Princesa y el Sapo, la cual cuenta las aventuras de un viejito y un niño para viajar a las cataratas del paraíso para cumplir el sueño de Carly y su difunta esposa. En 2010, después de 15 años sin tener ni una nominación, Toy Story 3 ganó el Oscar derrotando a Como Entrenar a Tu Dragón. Pero me gustaría que Enredados estaría en los nominados. Sin duda Toy Story 3 es la vencida, a parecer tuvo un buen final para la saga. En 2011, Rango ganó el Oscar derrotando Kung Fu Panda 2 Chico y Rita y el Gato con Botas, convirtiéndose en la primera película de Nickelodeon es ganadora, pero me gustaría que la película Río estaría en los nominados y el Gato con Botas ganaba el premio. En 2012, Pixar nuevamente ganó el Oscar por la película Valiente derrotando a películas como Paranormal Ralph el Demoledor y Frankenweenie, la cual cuenta la historia de una princesa que lucha por su libertad. En 2013, Disney ganó el Oscar por la película Throats en una aventura congelada, derrotando a otras películas como Los Crocs mi villano favorito 2 y se levanta el viento. Pero me gustaría que Monsters y University y Epic el Reino Secreto estaría en los nominados. La cual cuenta la historia de dos hermanas en un reino lejano, sin embargo la mayor Elsa tiene poderes de congelar pero debido a un problema en el día de su coronación fue exiliada de su hogar y alejara de su hermana Anna. En 2014, Disney nuevamente ganó el Oscar por su película Grandes Héroes derrotando a películas como La Canción del Mar y Cómo Entrenar a Tu Dragón 2. Pero me gustaría que el libro de la vida y la gran película de Lego estarían los nominados. Cuenta la historia de un niño y su robot de asistencia médica y con la ayuda de sus nuevos amigos, el niño descubre que fue el causante de la muerte de su hermano mayor y decide detener al villano de la máscara. En 2015, Pixar ganó su octavo Oscar por la película, intensamente ganando a otras películas como Sean el Cordero. La película El recuerdo de Marnie y Anomalisa, Quiero me gustaría que la película de Snoopy estaría en los nominados. La película cuenta la historia de cinco emociones de una niña llamada Rilley Anderson y tiene que enfrentar su personalidad. En 2016 Disney ganó el Oscar con la película Zootopia. Este año también estaba en la competencia las otras películas como, Kubo y la búsqueda Samura y Moana Un mar de aventuras y la vida de Calabacín, pero yo me gustaría que Simben y Kanta y Journame Kimi Nonawa estarían en los nominados. La película los muestra al mundo habitado por animales en donde una coneja y un zorro se embarca en una aventura para resolver las misteriosas desapariciones de depredadores. En 2017, el rival de Disney nuevamente ganó el Oscar por la película Coco. Este año también está compitiendo películas como, Un jefe en pañales o Lee el viaje de Ferdinand y el pan de la guerra. Yo me gustaría que una voz silenciosa y bailarina estarían los nominados. La película cuenta la historia de un niño de 12 años que huye de casa debido a que su familia odiaba la música y es mandado a la tierra de los muertos. En 2018, la película de Sony Spiderman Un Nuevo Universo ganó el Oscar convirtiéndose en una de las películas de superhéroes que ganó el Oscar y ganó la competencia de películas como, Los Increíbles 2 Mira y Mi Hermana Pequeña y La Isla de Perros. Yo me gustaría que Pie Pequeño y Maquia una historia de amor eterno estarían en los nominados. La película de un muchacho llamado Miles Morales el cual fue mordido por una araña, pero un portal comienza a dar un colapso el joven con la ayuda de otras líneas alternativas Spiderman debe enfrentar al villano y salvar al mundo. En 2019, en los premios Oscars estuvieron nominadas, Cómo entrenar a tu dragón 3 Missing Link, Klaus y Toy Story 4, pero la ganadora es Toy Story 4, porque esta película arruinó a la mejor saga animada, me gustaría que Espías a Escondidas y El Tiempo Conmigo estarían en los nominados y me gustaría que Klaus llevaba el premio. El día de ayer se llevó a cabo la ceremonia 93 de la Academia y las películas nominadas son Onward Wolf Walkers más allá de la Luna y Sul, pero me gustaría que Amor de Gato y la película de Demon Slayer están en los nominados. ¿Cuál de estas es tu favorita? Bueno chicos eso fue el video de hoy, si te gustó el video, suscríbete, comparte, activa la campanita y dale like. Nos vemos en el siguiente video, voy a ver la ceremonia completa de los Oscars, ustedes quien tenga un buen verano, adiós. Gracias. 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 Gracias.